Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Estados Unidos y Alemania llevan ayuda humanitaria al Caribe nicaragüense. Epidemiólogo recomienda mantener las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19 en este fin de año. Según CODENI, 21% de niños y adolescentes vivieron violencia en este 2020. Movimiento Campesino confirma reestructuración y elige nueva representación. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde.